Música Ella no me extraña, no me extraña Es venenosa como una araña Para mi es una extraña Mami no te lo niego Tu fuego lo ve hasta un ciego Conmigo me despego Y tuya no me extraña Ella no me extraña Es venenosa como una araña Para mi es una extraña Mami no te lo niego Tu fuego lo ve hasta un ciego Conmigo me despego Y tuya no me extraña Eres sabrosa pero venenosa Y peligrosa Yo por ella perdí el interés Antes estaba lleno de estrés Soy alguien que está enfocado en lo que hace Voy por un avance de bronce Ya no tienes más cálce Ya perdí el enlace Tú eres mi pasado que me tenía atado Yo estaba atrapado Y ahora estoy condenado Soy un caballero Ahora soy un pradero Soy un caballero Ahora soy un pradero Soy un pradero Soy un pradero Soy un pradero Ahora soy soltero Soltero Yo siempre te gustaba Porque no me tiras Pero Ella no me extraña Es venenosa como una araña Para mi es una extraña Mami no te lo niego Tu fuego lo ve hasta un ciego Conmigo me despego Y tuya no me engañas Tuya no me engañas Engañas Traicionera Tu fuiste pasajera Ahora eres de afuera Y en esta era solo existe la mentira No soy nadie importante Pero yo no soy el mismo Dante Y siempre te hablo cortante Tú me fuiste infiel Y yo siempre te fui infiel Ahora eres infeliz Y yo soy feliz Soy un caballero 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 Ahora estoy soltero Soy un caballero Yo siempre te gustaba Porque no me tiras todo Ella no me extraña Es venenosa como una araña Para mi es una extraña Mami no te lo niego Tu fuego lo ve hasta un ciego Conmigo me despego Y tuya no me engañas Engañas Ella no me extraña Es venenosa como una araña Para mi es una extraña Mami no te lo niego Tu fuego lo ve hasta un ciego Conmigo me despego Y tuya no me engañas 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 En las